Hola, hola. En esta ocasión vamos a utilizar hoyitos de papel de periódico. Ahí les daré las medidas. Yo ya le había puesto pegamento antes de enrollarlo. Al igual que vamos a utilizar una página de lo que sea, yo utilicé de cuaderno para poner los demás rollitos. Los rollitos ocupé seis. Recursamos y así nos quedará un rectángulo. Y así nos quedará un rectángulo. Al igual que le vamos a poner pegamento encima. Vamos a hacer ocho rectángulos iguales. Y de un lado vamos a bajarle dos centímetros para hacer la línea y vamos a cortar. Y así nos quedará un rectángulo. Y así nos quedará un rectángulo. Y tomamos esa referencia y hacemos lo mismo con todos. Empezamos a pegar de esta manera. Y así nos quedará un rectángulo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hacemos dos líneas de un centímetro. Y empezamos a hacer una trencita de papel foamy de esta manera. La unimos y empezamos a enrollar poco. ¡Gracias! ¡Gracias! Le ponemos las hojitas y yo hice tres capullitos en total. Por último le pegamos una página de papel bond, recortamos el exceso y listo. Le ponemos al igual los tres capullitos de la forma que ustedes más les guste. Así es como nos ha quedado. No olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Espero que les guste. Nos vemos en un próximo video.